Voy a recoger un par de nubes Cumpliré la bruja de mi papá No detallaré ni una sensación Y un millón de luces amarillas Cumpliré la bruja de mi papá Ya van a estar inmenso en la figura Puedes recorrer en tu lugar Viento eléctrico Pidiendo libertad Y un solto su sol Así vendría Puntos tu y yo Cómo te lo sabes Puedes recorrer en tu lugar No me vien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!